Bien, me escucha. Bueno, si hay problemas con la conexión a los daños y puede levantar la mano para dedicarme si hay problemas. Pero bueno, muchas gracias por conectar con nosotros esta noche y si tiene una envidia, puedes acompañarme en el libro de hechos hechos capítulo cuatro. Da mucho gusto que puedo compartir con ustedes el evangelio y abrir por nuestro hermano Andrew Terkington. Vamos a leer en hechos capítulo cuatro reciclo once para ver el contexto. Hechos cuatro once. Dice Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza. El ángulo El círculo doce. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. El Señor bendiga su palabra. Hace tal vez hace dos meses yo fui a la tienda. De las abarrotes para comprar a pues comida a fruta y cosas así. Y cuando estaban en esa tienda. Muy cerca de mi casa. Yo vi un periódico. Me llamó la atención. Bueno, el el pico lo me llamó la atención. La primera página. Del periódico decía esto. El peor año. De todos. Podría empeorar. Bueno, que el pico lograr ese periódico. Y ese periódico me mencionó a varias cosas personas famosas que murieron. Protestas en ciertas ciudades. El virus que estaba creciendo rápidamente y muchas más cosas. Y qué bueno que no, no, no leí ese periódico. Ah, no. Esto hubiera dado me dado mucha tristeza. Pero el peor año. De todos. Tal vez esto también es cierto donde usted vive un año. Difícil. Pero en esta noche quiero hablar sobre el mejor año. No. Acuado al año será. Bueno. Este año. El año dos mil 20. Quiero hablar sobre el mejor mes. Octubre. Y también se está pensando bueno que es especial sobre este mes octubre. Pero quiero también mencionar el mejor día. El cuatro de octubre. Hoy. Sabes por qué este año? Es el mejor año. Para usted. Porque este mes es el mejor mes a usted. Y sabe por qué? Hoy es el mejor día para usted. Bueno, dice la Biblia en segunda Corintios seis versículos dos. He aquí. Ahora el tiempo aceptable. He aquí. Ahora el día de salvación. No se puede. Puede ser su día. De salvación. Hoy es el día de salvación. Y usted puede ser salvo hoy mismo. No. Esta es la mejor noticia. Entonces el mundo dice que este año es el peor año de todos. Pero cuando llegamos a cosas espirituales, cosas que son las cosas más importantes en la vida. Hoy mismo en este mes en este mismo día. Es el mejor para usted porque es el día de salvación. No. Nuestro versículo. Mencionó que en ningún otro hay salvación. Y el contexto dice claramente que está hablando sobre ser que de Cristo hombres y no se es de Jesús. Y en ningún otro hay salvación. Pero me gusta la última palabra. En el ciclo doce en que podamos ser salvos. Quiero hacerles la la pregunta. Es usted salvo en esta noche. Es usted salva de sus pecados. Hoy puede ser el día de su salvación. El mejor día de todo su vida. Bueno, cuando yo pienso en esta palabra salvos S a L de o S. Me hace pensar en muchas cosas. La letra S de en nuestra palabra salvos La palabra la letra S. A veces no nos habla de las sencillez de la salvación. No. Pero salvo es algo sencillo. Especialmente cuando se da cuenta de su camino ciudad. Cuando alguien reconoce de sus pecados y que no hay justo. El salvo es algo fácil la Biblia La Biblia dice que Dios no es Dios de confusión. Si no de paz. La salvación no es un rompecabezas. Es Cristo como dice el texto y en ningún otro hay salvación. No, no hay otro nombre a veces cantamos. No hay otro nombre. Solamente Cristo. Solamente en él. La salvación se encuentra en él. El es el sustituto del pecador. Entonces ser salvos ambos. S a veces nos os habla de las sencillez de la salvación. No. La letra a en en esa palabra salvos ese a a la letra puede representar ahora. Cuando debería ser salvo es hoy mismo. Mañana puede ser demasiado tarde. Ahora mismo. Cuando Cristo murió a la cruz por nosotros. El dijo victoriosamente consumado es. Entonces el no dejó ninguna parte de su obra incompleta. El cumplió todo. El pago el gran precio para rescatar y salvar el pecador. Y Cristo mismo dijo Juan Juan diez y nueve consumado es. Entonces no necesita esperar hasta el año que viene. Ni al mes que viene. Ni mañana. Todo está listo. Todo está listo para el pecador que viene a Cristo por la fe. Ah, os habla de ahora. Ahora el tiempo aceptable. Bueno, en esa palabra salvos dice el reciclo en que podamos ser salvos por medio de Cristo. No. Salvos el el L Bueno, la la letra que me hace pensar en algo solemne. Me hace pensar en el lago de fuego. El su lugar real amado amigo amada amiga. Es un lugar real donde van las personas que mueran sin la salvación de Dios. Entonces Dios no quiere que vayas allí. Eso no es el deseo de Dios. El deseo es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice la Biblia. Hay lugar para usted en el cielo. Pero tiene que ser algo. Ojalá que sea hoy. La otra vez. Nos habla de quizás la la vida, la vida eterna. Vida que que dura para siempre. Dios no quiere que parezca. El quiere que tengas vida eterna. Que Dios a que 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 amor que vemos en Dios. Un Dios que quieren que usted tenga la vida eterna. El que tiene al hijo tiene la vida y el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida. Dice Juan cinco doce. La vida eterna es algo que usted quiere tener hoy. Es el Cristo la vida eterna. El Cristo es de Jesús. En ningún otro hay salvación. No. La vida eterna se encuentra en Cristo. Pero rápidamente la verdad la letra o pensamos desea el de O. Cuando pienso en la letra o pienso en la palabra ofrecer. Ser salvo tiene que ver con lo que Cristo ofreció a Dios. Allá en el al barrio. Entonces yo yo digo esto con amor. Pero su ofrenda. No tiene valor delante de Dios. Su ofrenda sea dinero sea oraciones o buenas obras no no cuentan el arte de Dios. Es Cristo y lo que el ofreció dice Hebreos nueve veintiocho. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de mucho. Es lo que Cristo ofreció a Dios. El ofreció a sí mismo su propio cuerpo Cristo murió en la cruz y dio su propio cuerpo para salvar al pecador. Pero la última letra S. La letra S. No, no. Tal vez nos habla de dos cosas. Es la sangre que el de Ramón en la cruz y el sepulcro ha sido Cristo resucitó al tercer día. Él está vivo y venció la muerte. Dice la Biblia y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado. No sé si quiere ser salvo en esta noche. Creen el Señor. El Señor Jesucristo dice la palabra todo aquel que no se pierda más tenga vida en la que va a hacer con este Jesús. Y en ninguno probé salvación porque no hay otro nombre va a bajo el cielo da los hombres en que podamos ser salvos. Hoy se puede ser el mejor día de toda su vida si cree en el Señor Jesucristo y Dios bendiga su palabra.